La presencia de Anitta va a conmoverlos. Solo quiero que escribas tus libros, la novela con la que tanto sueñas. Nando solo quería un poco de paz cuando viajó a la casa de la familia de su mujer y aprovechó para dedicarse a su libro. Nuestro premio Nobel está muy ocupado. Tan graciosa la cuñada, ¿eh? Solo que no imaginaba que encontraría la inspiración que le faltaba justamente en una joven que puede transformar su vida. El personaje es una joven divertida y depravada. ¿Un personaje erótico? Pues si conocieras mi historia ya habrías escrito una novela. Un novelón. ¡Cuidado! ¿Nunca viste a una mujer con toalla? ¿Y sin toalla? No me quito pa. Il faut tu bling. En Sao Paulo, que es una ciudad grande, salgo mucho más tarde y sin problemas. Y también esa. El sujeto, además de ser un vagabundo, tiene una hija como esa que vive levantando la nariz como si fuera una princesa. Siempre tienes que pensar lo peor. Hacer trama de todo. ¡Papá! ¡Esta es Cintia! Los vi allá. La dueña del hombre no tiene ningún prejuicio. ¡Me quiero lejos de mi casa y lejos de mi familia! ¡Ah, sí! ¡Sí! 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 Siento mucho celos de tus personajes femeninos. Ahora te has vuelto a visita constante en la familia, ¿no? Fui invitada. Escucha lo que te estoy diciendo. Me la vas a pagar. Cielos. Qué hombre. No me quiero olvidar. ¿Estás loca? El matrimonio es un proyecto que no existe para mí. Lo dices porque aún no te enamoras de alguien. Puede ser. Ven. Golpéame, ven. Deja eso. Te dispararé en medio del pecho. Tu mujer es más hábil que tú y vienes aquí a quererme golpear. No me quítes pas. No me quítes pas. No quiero más llorar. No quiero más llorar. No quiero más hablar. No quiero más hablar. La presencia de Anita. La presencia de Anita. CC por Antarctica Films Argentina